Hola, en esta ocasión quiero hablarles sobre algunas maneras de quererse a uno mismo. El primer paso para conseguir esta tarea es el autoconocimiento. Es importante conocerse a uno mismo, cómo se piensa, las creencias, las vivencias, los gustos y las pasiones. Aprender a identificar sus emociones y a vivir las sensaciones e interpretarlas garantizará un autoconocimiento y también le ayudará a identificar cuando usted se sienta de alguna manera poco convencional. ¿Para qué? Para tomar acciones a favor de su bienestar y su salud mental. Piense en qué puede mejorar. Esto le ayudará a usted como persona sobre las necesidades que tiene su cuerpo y las necesidades que tiene usted mismo de autorealización. Suelte su pasado. Desde hoy, viva bien su presente para que tenga un pasado menos doloroso y un futuro óptimo. Recuerde usted que es el dueño de su destino. En usted está el poder para decidir cómo vivir hoy. Cuídese. Preste atención a su salud mental y cuide sus necesidades básicas. Cuidarse. Cuidarse es poner por encima de todos los demás mi bienestar. Porque como lo he dicho en otros videos, si usted no se cuida y se ama, no podrá cuidar ni amar a otras personas. Como siempre, agradecerles a ustedes por seguir mis videos y para mí es un gusto y un placer poderles servir a través de estas recomendaciones. Muchas gracias por su atención.